Muy buenos días amigos y amigas del canal del corto del cura estamos aquí tempranito desde las seis y cuarto vamos a hacer una injerta en una parcela donde se mezclaron unos árboles desde el vivero y entonces bueno, aquí hay una parcela de variedad de nestarina variedad boreal en la cual han aparecido unos 70-80 árboles que no son de la misma variedad y lo que vamos a hacer va a ser injertar la hora de yema viva hoy 20 de junio de 2024 a un día de la entrada del verano a un día prácticamente dos días de la entrada de la luna llena de verano luna de fresa y os voy a mostrar lo que vamos haciendo y cómo preparamos los árboles para injertarlos para que toméis nota si tenéis que hacer algún injerto de yema viva lo hemos visto en otras ocasiones pero no lo hemos visto como lo trabajamos nosotros directamente ¿de acuerdo? así que vamos a echarle un vistazo a esto bueno, como podéis observar lo que hicimos fue venir y decirle al dueño que nos marcara los árboles con un trozo de cinta ¿vale? para saber los árboles que nosotros tendríamos que pelar entonces, veis el árbol como está los dueños despuntaron los árboles en la cabeza como solo le dijimos hace un par de semanas y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es, digamos, eliminar todas las ramas ¿vale? vamos eliminando todas las ramas de aquí vamos a dejar los troncos limpios bueno, ya veis que vamos dejándole cuatro patas e incluso tres las podríamos dejar, pero bueno, vamos dejando cuatro para asegurar las dejamos limpias hasta arriba, prácticamente ¿eh? ¿lo veis? para que el que va detrás pueda injertar cómodo no tenga que estar limpiando ningún tallo y aquí tenemos al maestro Emilio que está disfrutando como un loco porque lo que más le gusta es, es injertar no hay trabajo que más le guste la agricultura que la injerta yo sin embargo, por la vista y las manos ya, injertar cada vez me cuesta más vamos a ver aquí están metiendo dos yemas por pata, ¿no? sí ahora mismo está liando y ahora vamos a ver como como abre y como lo primero que hace es buscar la mejor cara de la rama, la que dé a la zona mejor ya podéis ver, los árboles abren de maravilla primero va a abrir las dos ventanas donde va a alojar las yemas y de las varas que tenemos aquí, donde hemos sacado la planta siempre mirando, a ver, el cono que lleve el cono vegetativo, ¿no veis? ahí lo tenéis, perfecto por eso os digo que muchas veces que no se puede injertar la yema viva muy temprano porque el cono vegetativo no está en condiciones y entonces, pues lógicamente lo que hagamos no sirve de nada ahí está como cruje, ¿eh? sí, corre muy bien ya está pues ahora coge un trozo de plástico más o menos lo que cree que va a gastar y las lía las dos seguidas no tiene que cortar dos trozos de plástico desde ahí salta la de abajo y ya lo tenemos perfecto parece que está injertando toda la vida, ¿eh? y bueno, pues aquí tenemos otro compañero tenemos aquí a José Antonio que también está dale que te pego ahí a lo suyo ¿cómo va la cosa, José? pues muy bien, aquí estamos ¿por qué hemos venido? ¿por qué hemos venido? aquí estamos porque hemos venido bueno, como podéis observar tenemos que ir buscando los árboles que se han quedado por aquí los que han salido que están todos marcados y nos encontramos por aquí con algún híbrido que, bueno como veis las cabras montesas que bajan por aquí porque estamos en un rincón aquí entre sierras estos híbridos esto es GxN no los vamos a injertar porque el híbrido ahora si lo injertáramos ayer lo comentábamos en un vídeo creo que fue ayer si nosotros injertamos el híbrido ahora mismo tenemos un problema de fondo que os lo voy a explicar de nuevo cuando trabajamos con patrones tan sumamente vigorosos si hacemos la injerta de yema viva a primeros de a mitad de verano a primeros de verano como el patrón va a seguir vegetando mucho porque tiene mucho vigor lo que va a hacer va a ser que los morros que hace en el corte de la T que damos van a seguir engordando va a hacer un callo de savia muy grande y lo que va a hacer va a ser enterrar la yema vale la va a abrazar de tal manera que la yema no va a poder brotar entonces yo aconsejo siempre cuando se tenga que injertar sobre patrones que hay puestos en el suelo ya como en este caso y que sean vigorosos no es lo mismo injertar sobre un un GF677 o un GxN 15garnet que son muy vigorosos a injertar sobre un pie de mirabolán un pie de ciruelo Santa Lucía es diferente esos patrones no tienen el mismo vigor que tiene un un híbrido y por tanto esos si se podrían injertar a yema vivo pero yo no aconsejo injertar eh patrones tan vigorosos hasta mitad de octubre o sea tenemos todo el mes de octubre e incluso parte de noviembre para injertar siempre y cuando la planta esté en condición de mi gorra porque el híbrido seguro que va a abrir bien entonces pues bueno hay que tener la precaución de no de no hacer injerto en esas fechas sobre ese ese tipo de patrón porque después nos va vamos a tener el problema que la yema nos va a brotar seguro bueno pues como dice el refrán que a quien madruga Dios le ayuda nosotros hemos madrugado porque es importante injertar cuando no hace esas calores tan fuertes y ya hemos terminado aquí había que repasar simplemente unos pocos árboles entre 50 60 árboles y ya se han terminado fijaros como quedó pues luego iremos viendo la evolución que hacen dentro de unos 10-12 días se le quitarán los plásticos y nada esto es lo que nosotros hacemos crear vida ya habéis visto el maestro Emilio injertando es una máquina además le gusta muchísimo la injerta es su pasión yo ya os digo que me gusta injertar pero no puedo me fallan mucho las manos mirad y ahora mismo pues ya lo que está haciendo es pelando los árboles para dejarlos como siempre os digo esta es dejarlos siempre un tirasabia dejamos un tirasabia y utilizamos los palos los propios ejes del árbol de amparo para luego ir atando las yemas para que se quede perfecto me encanta a mi como mi maestro Emilio da las explicaciones bueno maestro saluda a la gente que luego me preguntan por si no veis vamos dejándolos ya listos con un pequeño tirasabia arriba quedan perfectos pues nada ya habéis visto como actúa el maestro Emilio ya hemos dejado la parcela terminada y bueno luego iremos viendo los resultados haremos el seguimiento de estos árboles como os decía y a ver como sale nosotros esperamos que muy bien como siempre la verdad siempre puede fallar algunas yemas pero bueno no creo que sea este el caso la planta estaba muy buena los árboles estaban muy buenos y creo que va a salir todo bien pues nada amigos y amigas del canal del huerto del cura aquí os dejamos otro vídeo más nos vemos en el próximo dadle a compartir dadle a me gusta y seguimos creciendo nos vemos en el próximo vídeo